Sí, es un reclamo histórico que veníamos planteando ya desde el año 2008. 2014 fue uno de los fundamentos del amparo famoso que frenó el aumento de la época. Y así sucesivamente desde esta institución, después se fueron agregando varias instituciones más y algunos funcionarios, hemos estado siempre reclamando que Mar del Plata debía estar en otro umbral de consumo, lo que la gente conoce como recategorización, como zona fría. Nosotros creemos que es una deuda con los marplatenses y batanenses que por suerte y en forma positiva está siendo tratado en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados de la Nación. Si bien no vamos a salir tal cual el fondo fiodiciario de los patagónicos, porque ellos están con un 50% subsidiados, lo que propone el proyecto de la diputada Liliana Sweet, José Luis Ramón y el Topo Rodríguez, es que se llegue a un fondo fiodiciario que se puede ampliar por emergencia económica, como el caso que estamos atravesando después de esta pandemia que estamos pasando, es que 50% reciban como beneficio los sectores más vulnerables de Mar del Plata y Batán, y el 30% las facturas de los consumidores y usuarios residenciales, como puedo ser yo o cualquiera de los otros ciudadanos de Mar del Plata. ¿Crees que tendrá el acompañamiento de la oposición este proyecto? Sí, la oposición ya ha presentado propuestas, es decir, ha presentado notas en apoyo a este proyecto, recibió muchísimas reformas, lo que bien me decía la diputada Liliana Sweet es que el proyecto que se lleva, que se presentó, es el proyecto de ella, reformado, con la firma del diputado Kirchner, de Máximo Kirchner, que bueno, sea de quien sea, nosotros lo que queremos es un beneficio para los usuarios, para el bolsillo de los usuarios a la hora de llegar a pagar la factura del gas. Sabemos que Mar del Plata se lo merece, los usuarios han hecho lo humanamente posible para pagar las facturas y cada vez que esta entidad ha convocado a juntar firmas por la plataforma Chain o hemos juntado firmas en forma presencial, siempre Mar del Plata Batán acompañó. Así que como te decía al principio, es una deuda histórica que el gobierno nos tiene que dar porque lo necesitamos más que nunca en esta época de pandemia económica también necesitamos este beneficio.